Bueno, precisamente hoy en las informaciones de tecnología hablamos del hackeo a las cuentas del Infotep y cómo evitar que esto suceda. Así es, por supuesto, el experto en la materia es quien nos va a dar todos los detalles. Presten mucha atención, Ingeniero Morrison. Muy buenas noches. Adelante. Saludos equipo, muy buenas noches a toda nuestra audiencia y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos, analizando detenidamente lo que ocurrió durante el día de hoy que inició en la mañana con la pérdida del control de la contraseña de la cuenta de Twitter del Instituto de Formación Técnico Profesional, el Infotep, que desde la mañana de hoy se vieron publicados mensajes difamatorios, amenazantes, que transgreden múltiples disposiciones legales como resultado de que una persona tuvo acceso a la cuenta. Horas después, la Policía Nacional, a través del DICAP, comunicó que ya tenía el control. Y esto se debe a que la policía forma parte de la Policía Internacional, lo que se conoce como la Interpol, y todas las plataformas de redes sociales tienen un acuerdo para cuando se denuncian delitos electrónicos, darle el control de las cuentas a las autoridades correspondientes de los países. Es muy importante que eso se entienda. Y hay todo un protocolo que tiene definido Twitter. Nosotros decimos que se perdió el control de acceso a la cuenta y no utilizamos el término hackeo porque hasta ahora no se ha hecho una investigación donde se pueda sustentar que una persona experta en temas informáticos vulneró la seguridad de Twitter y tuvo acceso a la cuenta. Esto es lo que se llama hackeo. Viene de hack, de manipular, de alterar, con conocimientos técnicos, tener acceso a la contraseña a través de conocimientos informáticos, a través de transgresiones de la seguridad de la información. Esto no necesariamente fue lo que ocurrió. Todo lo que parece indicar, y es parte de la documentación que estamos presentando, del procedimiento que tiene Twitter, en función de los casos que se han presentado internacionalmente, es que se perdió el control de la contraseña. ¿Qué significa esto? Que al parecer la contraseña de esa cuenta institucional estaba, por ejemplo, en un celular, en una tableta, en una computadora o alguna persona que trabajó en algún momento en la institución tuvo acceso a esa contraseña y por ese descuido se pudo tener el control de la cuenta y hacer esas publicaciones. También pudo haber ocurrido que con algún tipo de aplicación que se vinculó a la cuenta de Twitter, entonces se haya tenido acceso a la cuenta, pero no es correcto decir que fue hackeado. El término hackeo se utiliza de manera alegre sin tener claro que eso requiere un profundo conocimiento técnico. Incluso cuando se analizan los mensajes que se publicaron, uno se da cuenta que fue una persona dominicana que al parecer tuvo acceso a la contraseña y procedió a hacer todas estas publicaciones violatorias a la ley. Es bueno también que se sepa que todo esto es rastreable. Se puede ver la IP o la identificación única del dispositivo de donde se hizo. Por eso ya las autoridades policiales están muy próximas a poder aprender y someter a la acción de la justicia a la persona que llevó a cabo este tipo de procedimientos. Que los jóvenes que ven esto sepan que ese tipo de acciones tiene sanciones legales sumamente fuertes y no hay forma enmascarado en la tecnología de que usted no sea identificado. Todo lo contrario, la tecnología siempre deja rastro y es una pena que un ciudadano haya procedido a violentar tantas disposiciones legales y que ahora va a tener esto consecuencias serias porque deben de tomarse medidas ejemplarizantes. Le vamos a enviar el protocolo que tiene Twitter definido para estos temas a través de las redes sociales de Noticias Telemicro. N Telemicro 5. Pueden ampliar estos temas siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nos identifican como ING Morrison. Sigan con nosotros, tenemos más informaciones para ustedes aquí en Noticias Telemicro. Excelentes recomendaciones, gracias al ingeniero Idekel Morrison. Señores, en el plano internacional cada día siguen saliendo los testimonios del caso del tiroteo perpetrado en el Paso de Texas. Veamos a continuación el testimonio de uno de los heridos en la hermana cadena Univision. Este reporte, veamos. Amir Rodríguez, de 15 años de edad, había ido con su tío al centro comercial a hacer un trámite bancario cuando el pistolero, pasadas las 10 de la mañana, abrió fuego indiscriminadamente. Amir recibió un disparo mortal en la cabeza y todo pasó en frente de sus familiares. Muy buen niño, era muy deportista. Era un niño que se dedicaba al fútbol. Y un niño que tenía el deseo de seguir adelante, quería seguir estudiando, quería hacer muchas cosas. Tenía 15 años. Amir era un joven muy querido por su familia y sus compañeros de la escuela Horizon en el Paso. Por eso hicieron una vigilia en el estadio de la escuela y lo recordaron por su espíritu caritativo y guerrero. Es una vida por delante. Era un muchachito feliz, siempre apoyando a todos en lo que él podía, jugando Xbox como cualquier adolescente. Para esta familia, la tragedia es doble, porque también su tío, Octavio Lizarde, fue impactado con una bala en su pierna y se encuentra hospitalizado esperando más cirugías. Trato de olvidar, pero pues, claro, es un niño que fue como mi hijo y no puedo olvidarlo. Aparte de que yo tengo un gran corazón y toda la gente que vi ahí me dio tanta tristeza. La ciudad de El Paso ha abierto un centro de asistencia para las víctimas afectadas. Y es el mismo lugar donde los sobrevivientes iniciaron el proceso para sacar sus carros abandonados tras correr para evitar las balas de Patrick Crisius, quien nuevamente, al ser interrogado, las autoridades dicen que no muestra ningún arrepentimiento y que ayer les dijo que tras perderse en un vecindario, paró en Walmart porque tenía hambre. Quisieras tener ese tipo de ayuda, ¿no? Sí, pues sí, porque sí me da miedo ahorita salir con la niña. La niña no la quiero sacar ahorita para nada. Ayer encontramos en la escena del crimen a esta pareja con su hija Allison de ocho meses, a quien protegieron con sus cuerpos mientras escuchaban los disparos. Hoy regresaron por su carro. Bien, amigos, volvemos al tema local. Les contamos que el puente peatonal sobre la avenida Ortega y Gasset, casa esquina John F. Kennedy, está cerrado por las pésimas condiciones en que se encuentra, lo que mantiene preocupados a los que transitan por esa zona. Junior Trinidad nos amplía. Personas arriesgan su vida diariamente al cruzar la avenida Ortega y Gasset de próximo a la Heriberto Peter. El puente peatonal que da acceso al Hospital Central de las Fuerzas Armadas está clausurado por el mal estado en que se encuentra. Mira, ahí ahora mismo, si yo no me fijo bien, me batean. Sería muy oportuno ponerlo, en verdad, porque la mes, cuando uno va a cruzar, duramos horas y horas paradas ahí, en verdad. No nos del paso y malos carros que no les gusta parar. En la estructura de acero y alucín que ya se está deteriorando, un letrero de la sede EEE indica que está cerrado por la cercanía a cables de alta tensión. Uno tiene que cruzar la calle aéreo, se con un carro Bata 1, habiendo un puente peatonal que le pueden andar mantenimiento y no lo hacen. Bueno, ese puente se hace falta ahí, porque por la mañana, inclusive, cuando yo salgo del metro que voy a cruzar ahí, a veces lo amé, se hace lo desentendido y no le dan paso a la gente y toda la gente atravesando y se arregó se colomate un carro ahí. Hace como una semana un motor me iba a chocar a mí, pero es muy necesario en realidad, porque si te fijas, la estructura está ahí y los hierros están totalmente oxidados, o sea, es imposible porque está dentro como del hospital y no se puede usar. Pese a que nunca ha funcionado, uno de los accesos se encuentra dentro de la pared perimetral del hospital militar, lo que impide el libre paso a los peatones. Este puente peatonal fue construido en el año 2004 por el entonces presidente de la República Hipólito Mejía, pero nunca se inauguró ante la falta de terminación. En Santo Domingo, República Dominicana Junior, Trinidad, Noticias Telemicro. Bueno, es urgente la reparación de este puente. En tanto, señores, el presidente del Colegio Médico del Distrito Nacional, Luis Peña Núñez, demandó la reposición de tres médicos residentes suspendidos del hospital Francisco Moscoso Pueyo, quienes supuestamente reprobaron la especialidad de cirugía. Y es que además señalan que el problema es solo uno de los tropiezos de los médicos residentes en este hospital. Bien, amigos y estudiantes que cursan la carrera de imágenes médicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, denuncian que el sistema de la academia hace varios meses no les permite inscribir la materia de anatomía por motivos que dicen desconocer. Nunca nos ponen en la suficiente cantidad de sesiones. Ellos dicen que los profesores no hay dinero para pagarles, nosotros siempre pagando y nos cobran nuestra reinclusión normal y nuestro impuesto y nuestro proceso y entonces no entendemos qué es lo que pasa. Digo que es un mal trabajo de la rectoría. Es un mal trabajo. Dicen esperar que las autoridades solucionen antes posible el problema. Señores, mientras tanto los casos probables de dengue no tienen freno en el país y cada día acuden más y más personas afectadas con esta posible enfermedad. Delvania Flores nos tiene los detalles. Tras encabezar este martes el primer foro Enfoque Integral del Dengue en República Dominicana, la doctora Fernández dijo que la capacitación para el trato del mosquito en este caso es lo esencial. Hay cierta debilidad porque hay que capacitar a un personal en entomología. Tengo para decirle que en Cuba hace años hubo una epidemia nacional incontrolable y tomaron sus medidas. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, si el problema es un mosquito, pues vamos a conocer el mosquito en toda su dimensión. Niños con fiebre y otros síntomas asociados al dengue y malaria son la mayoría de casos que llegan al Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Las madres con sus pequeños en brazos provenientes de Baní, Elías Piña, San Cristóbal y otras señalan que esta epidemia va en aumento en sus respectivas zonas. No, hay mucho dengue ahora mismo porque se murió en el pueblo arriba se murió toda una niña de dengue. Él tiene fiebre desde el viernes pero allá no han fumigado, no. Fui a emergencia y de emergencia me mandaron a consulta y la doctora me lo consultó y luego ella mandó a hacer los estudios nuevamente para comprobar. Fiebre toda la noche. ¿Cuántos días como viernes? Hoy estamos cuatro días. Las autoridades hasta la fecha han confirmado diez muertes por dengue. El ministerio nos solicitó que cualquier información pues enviara al ministerio. Lo recomendable es que la población tome sus propias medidas para evitar que el mosquito llegue a sus hogares eliminando criaderos de mosquitos y usar cloro en cada base que contenga agua. El mosquito se cría en agua limpia. Elvania Flores Noticias Telemicro. Importante tener en cuenta todas las medidas preventivas. Por cierto que las lluvias van a continuar en las próximas horas por lo menos eso nos dijeron el día de ayer. Para actualizar esta información vamos a hacer contacto directamente con los representantes de meteorología. A esta hora nos acompaña el predictor Rafael Cabrera con la información de las próximas horas en relación con el tiempo. Muy buenas noches predictor. Gracias amigos. Las condiciones del tiempo sobre el territorio nacional permanecen bajo los efectos de una onda tropical que en el día que en el día de hoy ha estado provocando aguaceros con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento en gran parte del país. Esta onda tropical ya se encuentra en la porción occidental de nuestro territorio y tendremos que ella estando en la porción occidental del país ya comienza a alejarse de nuestro país mientras que una vaguada en niveles altos de la tropósfera estará incidiendo con los efectos de esta onda tropical y para mañana continuarán las lluvias asociadas a la vaguada que estará todavía provocando lluvias en gran parte del país. Las temperaturas se mantienen calurosas en todo el territorio nacional pero esto debido a la época del año por lo cual se recomienda no exponerse directamente a los rayos solares de 11 de la mañana a 4 de la tarde. En cuanto a las condiciones marítimas se encuentran normales en todo el país. Así están las condiciones del tiempo desde la Oficina Nacional de Meteorología para Noticias Telemicro Rafael Cabrera. Muchísimas gracias a Rafael Cabrera. Ahí están las informaciones del clima. Señores, a nivel internacional miles de hondureños piden la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández por su presunta implicación en una conspiración para utilizar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder durante una marcha encabezada por políticos de la oposición y la defensa de la salud y educación los manifestantes exigieron la salida del poder de Hernández por considerar que su reelección es fraudulenta. Y nos vamos a México donde un grupo armado asaltó la casa de moneda del céntrico paseo de la reforma de la ciudad y robó moneda de oro con un precio estimado de más de 50 millones de pesos. El suceso ha estallado en las redes sociales en los últimos minutos donde muchos equiparan el delito con las fechorías de la serie de Netflix La Casa de Papel donde un grupo de ladrones perpetuó patracos similares gracias a la mente brillante del personaje apodado El Profesor. Leanti, es momento de hablar de economía y está listo con nosotros Julio Caminero. Adelante, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hacer la declaración anual de impuestos será más fácil y sencilla para quienes se acojan al régimen simplificado de tributación. Se beneficiarán las personas con ingresos anuales inferiores a los 8 millones 700 mil pesos y comerciantes que realicen compras al año menores a los 40 millones hay actividades comerciales que no podrán acogerse al régimen simplificado de tributación. Por ejemplo, los constructores de bienes raíces y los productores de espectáculos públicos, entre otros. El propósito fundamental del régimen simplificado de tributación es que las empresas organizen su contabilidad, registren su nombre comercial, paguen la tesorería y la seguridad social y declaren sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos. La limitación del anticipo y del impuesto a los activos es un alivio financiero significativo. El anticipo es la obligación mensual de las empresas de tener que pagar la doldésima parte de lo que pagaron de Impuestos sobre la renta el año anterior. Por ejemplo, si usted el año pasado pagó un millón doscientos mil pesos de impuestos, tendrá que pagar en el presente año ciento veinte mil pesos todos los meses, independientemente de que vaya o no obteniendo beneficios. Ya los negocios, sobre todo los pequeños negocios, no tendrán que comprometer su capital tarde trabajo para pagar el anticipo, tampoco tendrán que endeudarse para ello. Debemos aclarar que el impuesto del uno por ciento a los activos es para aquellos activos que superan los seis punto cinco millones de pesos, siempre y cuando se demuestre que este activo, es decir, que este es el local comercial del negocio. Nosotros quisimos hacer un cálculo, por ejemplo, un abogado, un médico o un profesional liberal que tenga ingresos al año de cinco millones de pesos, solo tendrá que pagar el impuesto sobre la renta seiscientos cuarenta y cinco mil pesos. Nuestra opinión es que todo aquel que califique debe registrarse en el registro simplificado de tributación. Las oportunidades que tienen estos pequeños negocios serán aún mayores. Buenas noches. Al regresar, conocerá los sueños del joven que se ha hecho famoso simulando ser periodista de noticias Telemicro. Entérese más adelante donde un simple beso se convirtió en una tragedia.